Hola Lisset, un sentimiento increíble cantando, al igual que al Yanny me faltó algo, pero con ese instrumento y con ese corazón que le pones a lo que haces vas a llegar muy lejos en esta competencia. Lo que dicen los machos es muy importante porque la intención, el sentimiento que le pones, yo por eso de volada dije no, si se discute esta chapa, se discute o no se discute. Muy bien, muy bien, tirada esa pelota Lisset, te felicito. Así que vienes desde Arequipa, muy bien, Arequipa mi saludo para mi grandioso Arequipa Perú. La ciudad blanca. Así es, cariño, tienes un sentimiento, unas ganas de cantar así, como sufriendo, me parece muy bien, es así como se debe interpretar las canciones, las canciones más sentidas, las canciones en las que tú crees y tú crees en esa canción y lo has hecho bien. Hay cositas que arreglar, ¿no? Hay cositas que arreglar. Los nervios. Porque bueno, bueno, estás muy nerviosa también, pero te felicito, ya estás en La Voz. ¡Bravo! Y ahora, tienes que decir a qué equipo eliges. ¿A dónde vas, Lisset? Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vives y estás. Muy bien, caballero, bienvenido. Tú me diste, parece un cuento. Y que de mí, que sigo sola y a esperar por ti, que no me juego y si me estanco aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y que de mí, que soy la misma y es el mismo amor, que no me olvido y que mi corazón sigue creyendo que me ama. ¡Aplausos para él! Mucho, mucha suerte en la siguiente etapa. ¡Memeladas! Vamos a trabajar mucho. Que seas muy feliz. Muchas gracias. ¡Ajá! Toma. ¡Una, una, una, una! ¡Tengo una, tengo una! ¡Ajá, vamos ahí! ¡Tomo! ¡Uuuh! ¡Ja! 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 Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¡Ajá! Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¡Vamos allá! Tú no habías nacido, cuando esta negra llegó, lo hizo un negro que lo conozco yo. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Pa-ra-pa-pa-ra-pa! ¡Eh! ¡Pa-ra-pa-pa-ra-pa! ¡Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Eso, eh! ¡Qué bueno! ¡Me lo como a mi hijito lindo! ¡Ja, ja, ja!